Esta danza, iniciando con el pueblito Milco, ahí es donde se inicia primeramente, luego nos siguen lo que es Milco y Paucamarca, están en la misma fecha. Luego sigue Ichocán, creo. Nos vamos para Ichocán y estamos acá. ¿En qué lugares se baila esta fiesta y en dónde sigue la originalidad de la danza y la vestimenta en la actualidad? En los sitios que se bailan iniciando es acá en el pueblito de Milco, que es juntos con Paucamarca. Se baila Milco-Paucamarca y de ahí vamos a Ichocán. En Ichocán, de Ichocán regresamos a San Marcos y a finalizar creo que ya es en Chirag. Se dice que también se baila en Lima Pampa y La Mazma, pero no he ido a visitar todavía esos pueblos. En donde existe originalidad que yo he visto es acá nomás en nuestro distrito de Paucamarca. Ya es como... Ese es el vestuario original, se están bailando ahí. Ahí está. En otros pueblos ya están cambiando, a lo más brillo o lo que se dice al vestuario alegórico. Ahí está. ¿Y en qué lugares de nuestra provincia se toca con banda o con otros instrumentos? Bueno, con banda se tocan acá en la provincia de San Marcos, en Milco, y Ichocán son las que se bailan con banda. Y lo que he visto es en Paucamarca otros instrumentos, que son los instrumentos que utilizamos para huayno. La guitarra, el violín, y algunas otras cosas más que utilizan. Y bombo. El bombo también. El bombo utilizan lo que dan ritmo, ¿no es cierto?, a los danzantes. Lo que también dicen que Lima Pampa es igualito con esos instrumentos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta fiesta? Mira, sobre mi opinión sobre esta fiesta es de que, o sea, debe haber un poco más, deben estar organizados el comité. Tanto debe ser el que lo organiza la fiesta, como los danzantes también ser un poco más responsables, ¿no es cierto?, en nuestra danza. Y no destruir nuestra costumbre, porque, como ya les iba diciendo, que por el motivo de esconderse detrás de una máscara, hacemos cualquier cosa. Incluso hasta insultar, otros roban, infinidad de cosas. Y en lo que eso ya no debe ser. Lo que se requiere es seguridad. O sea, el comité debe estar bien organizado, porque anteriormente se dice que a San Isidro se le recorría de una procesión, no solo por la Plaza de Armas, sino desde el barrio, lo que tengo entendido antiguamente, que se recorría desde el barrio, al parecer desde Guayobamba, pasaban por la Guaya, Primavera y llegaban hasta la Plaza de Armas, para lo que hacer su último recorrido ahí de su procesión. Ya. Sí, eso es lo que yo le diría más al comité, es que se organizen un poco más, no perder nuestras costumbres, y tampoco estar yendo, por ejemplo, a bailar en lugares donde no se deben bailar. Debe ser donde es la costumbre, por ejemplo, a veces por cosas de repente de política van a bailar a otro sitio. Deben estar haciendo el mismo recorrido, el mismo compás, nuestra misma banda, y hacer nuestros, ¿cómo te puedo decir?, recorrido de San Isidro, como se decía actualmente. Entonces, eso es lo que puedo decirles, y el comité, pues debe poner un poco más de orden y seguridad. Ya bueno, concluimos con esta entrevista, y muchas gracias por darnos más sobre la información sobre esta danza, sobre San Isidro. ¿Cuándo empieza esta danza en San Marcos? Esta danza está empezando desde el viernes, desde la última semana de mayo, aquí en San Marcos, desde el día viernes, en la mañana, con el arreglo de anda de San Isidro Labrador. Pero, ¿por qué lo adornan al anda de San Isidro Labrador con cereales y frutas? Bien, lo adornan con cereales y frutas porque se dice que San Isidro es el patrón de las cosechas y las siembras, ¿no es cierto? Es por eso que en honor lo adornamos con cañas, que son frutas, maíz, y lo que había más antes, la comida de la faena, de la trilla, lo que son con cuy, comida, bizcochos, o sea, lo que había en una faena, ¿no es cierto? Lo que era en una comida de una trilla. Y el día, por la tarde, empieza la primera retreta de banda en la Plaza de Armas, la cual, en esa primera retreta de la banda, bailan niños. Por la noche, bailan lo que son ya todos en general. ¿Y cuántas vueltas se dan mayormente a la Plaza de Armas? Así, alrededor de la Plaza de Armas, tres vueltas. Tres vueltas hasta dos vueltas. Alrededor de un círculo, que son ahorita, que más antes se bailaba a las esquinas de la Plaza de Armas, pero ahorita ya no son, no se bailan en círculos. No bailan. En ovoides. Ovoides. Ovoides, que ya son en los laterales de cada calle de la Plaza de Armas. Bien. En cada ovoide, que se dice ahora, damos también tres vueltas. Ovoides. Y eso, continuamos así con la danza, el día sábado, que bailan todos por la mañana, a partir de 10 a 12, por las tardes continuamos la tradición que era de 4 a 6, y en la noche de 8 a 10. El día domingo, inicia lo que es la procesión. De San Isidro Labrador, y con sus diablos, adelante, haciendo revenquear todos sus revenques. Ahí ya. Bueno, concluimos con esta entrevista, y le damos gracias por permitirnos conocer un poco más de saber sobre esta danza en honor a San Isidro Labrador. Bueno, que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!